Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a las entrevistas de En tu casa y en la mía. Como sabéis, yo soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Ayuntamiento de Nueva de Madrid y normalmente soy la persona que se asoma por aquí, por el Instagram para hacer estas entrevistas. Hoy tenemos la suerte de contar con una joven inspiradora que a lo largo de esta entrevista podréis descubrir el porqué. Se llama Neus, le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes Neus. Hola, buenas tardes, encantada de estar contigo, Vanessa. Un placer. Bueno, nosotros desde aquí, desde el Departamento de Juventud, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado un poco de tu tiempo para hacer esta entrevista y contar a otros jóvenes y otras jóvenes que nos están escuchando ahora mismo cuál ha sido tu experiencia, cómo esa experiencia te ha cambiado y cómo te ha activado socialmente. Sí, para mí un placería, te digo. Vamos a empezar con la entrevista para que nuestros jóvenes pues vayan descubriendo el porqué te hemos traído hasta aquí hoy. Vale. Vamos a echar la vista atrás. ¿Cómo recuerdas el momento en que el médico te dice que hay algo raro en tu mamá? Bueno, pues lo recuerdo como si fuera un poco una película ahora ya hace de esos cinco años exactamente. Estoy a punto de, el mes que viene ya me dan mi alta médica, ¿no? Y lo recuerdo como que se paró el tiempo, se congeló el tiempo y luego pues como que no te lo crees, ¿no? Y además yo que vengo del mundo sanitario, que siempre he trabajado en el mundo sanitario, a veces cuidando a enfermos, ¿no? Entonces, claro, cuando te dicen qué te ha tocado a ti, pues es como un jarro de agua fría encima. Sí, sí. Bueno, como podréis estar descubriendo ya con esta primera pregunta, Neus nos viene a contar cuál ha sido su experiencia con el cáncer de mamá porque es algo que tenemos asociado siempre a la mujer de mediana edad y mayor y, bueno, pues Neus viene a desmontar ese ese mito que tenemos porque el cáncer de mamá no es sólo para mujeres mayores, sino que tenemos aquí de prueba a Neus, que el cáncer de mamá pues también lo pueden tener chicas jóvenes. Neus, una vez que te das cuenta y una vez que te han dado ya la noticia, sabemos perfectamente que es una prueba en la que tienes que esperar a la hora de que te dan los resultados, que pueden pasar tranquilamente dos meses. En esos dos meses que te estás comiendo la cabeza literalmente, ¿qué cosas te pasan por la cabeza? Uf, yo no llegué a los dos meses, pero sí que fue uno. Hice todas las pruebas de diagnóstico sin que lo supieran mi familia, mis padres no sabían nada. Entonces me apoyé en mis compañeras de trabajo de un centro de día donde yo estaba, en mi jefa también y en mis amigas. Mis mejores amigas no lo sabía nadie más. Entonces pues porque yo tenía la esperanza de que aquello pues a veces puede ser que los tumores pueden ser buenos o malos y siempre tenía esa esperanza de que fuera bueno. Yo ya tenía mi mente positiva pensando que sería bueno y no quería preocupar tampoco a mi familia. En aquel momento tampoco mi madre estaba pasando un buen momento, también estaba con una enfermedad y no le quería preocupar. Entonces lo pasé así y sí que mi madre me decía, ¿qué te pasa tal? Porque pues lo que intentaba era trabajar todo lo que podía y después irme a casa de mis amigas y tal para que no se dieran mucha cuenta mis padres, ¿no? Y lo llevé así. Lo que se me pasaba en la cabeza, lo primero fue, ostras, me soñaba, ¿no? Soñaba que se me caía el pelo, que me quedaba calva, que mi vida cambiaba, ¿no? Entonces me dio mucha ansiedad por eso, el tema del pelo y eso que, bueno, todas al final decimos que no, pero un poco presumidas sí que somos, ¿no? Y entonces pues bueno, dentro de mi proyecto, ¿no? El que estoy llevando ahora a cabo ya desde el año pasado, una de las cosas a las que yo hago y promociono y animo y me colaboran perruquerías es pues a la donación de pelo. Porque como yo lo pasé tan mal por eso, que al final no tuve que hacer la quimioterapia agresiva y no se me cayó. Pero lo primero fue eso en la cabeza, ¿no? Fue como, no sé, como un... Dios mío, ¿qué, no? Y realmente después me hicieron otro tratamiento y no hizo falta, ¿no? Pero la primera imagen, y ya te digo, yo soñaba, ¿eh? Soñaba que, pues eso, que me quedaba calva, que un poco eso. Entonces, una de las cosas que hago dentro de la RELA, que es Arraigate, pues es la donación de cabello. Que luego más adelante ya te explicaré cómo lo hacemos, que hay los requisitos para poder dar. Y yo desde aquí ya os animo a que veáis el cabello. El cáncer de mama es un cáncer que está asociado mucho al género femenino. Y el género femenino no es solo la caída del pelo, que también como que nos preocupa. Sino el momento en el que te dicen tienes cáncer de mama. Yo seguramente te pasó por la cabeza qué pasa si es necesario que me corten un pecho. Sí. Bueno, es un tema complicado. Yo en mi caso fue la bilateral, ¿no? O sea, que eso es extirpación de las dos mamas completamente para prevenir, ¿vale? Desde la genética de aquí del hospital de San Juan de Reus, que es donde me llevan oncología, pues me hicieron las pruebas genéticas y tal. Y bueno, por varios factores consideraron que lo mejor sería hacer una profilaxis de esta forma, ¿no? Yo no lo pensé, o sea, fue algo que no pensé. Dije, vale, me parece bien y lo hacemos. Fue una operación que se hizo al cabo de un año, de la primera. En la primera operación fue, es una persona joven, no queremos perder tiempo. Vamos primero a quitar los dos tumores que había, más después hicieron la prueba del ganglio centinela, ¿no? De los ganglios y vieron que había cinco afectados y fue lo que rápidamente se hizo para tener la situación controlada, más el tratamiento posterior. Y al cabo de un año ya se hizo la profilaxis que digo yo. Y bueno, eso conlleva un shock psicológico muy importante porque no te conoces. O sea, te miras en el espejo y tú no te conoces. Y dices, yo no soy así, yo no soy así y quiero volver a ser, ¿no? Como era antes, ¿no? Y bueno, después entran aquí muchos factores, ¿no? Muchos profesionales que están ahí. Yo sigo, yo sigo semanalmente, una vez por semana, tratamiento psicológico porque, bueno, pues es un tema que a mí me cuesta llevar, ¿no? Porque, bueno, pues es obviamente que las reconstrucciones así no quedan después como tú te imaginas que no y es otra cosa, ¿no? Entonces estoy ahí todavía en ese proceso de aceptación con mi cuerpo, pero cada vez lo llevo mejor y ya está. Sí que es difícil, pero bueno, yo sé que podré y que llegará un momento que, bueno, pues será la cicatriz de guerra y nada más. O sea, pero es algo que yo trabajo mucho y que me trabajo yo misma, pero también tengo ayudas a nivel psicológico y bueno, ya está. También a partir de esta necesidad de poder hablar de tu cuerpo, de lo que sientes, de cómo estás, también de ahí saqué la necesidad que yo tuve. Saqué otra cosa de mi proyecto que se pone en marcha el mes que viene, que es un servicio de respiro, que le llamo así, ¿no? Que lo haremos a través del túm con enfermos también de cáncer, cáncer de mama, pero también, pues si hay algún enfermo en general de cáncer, puede también apuntarse porque creo que es interesante, ¿no? Porque como digo yo, entre enfermos nos entendemos, porque es difícil, la familia te intenta entender, la pareja te intenta entender, los amigos también, pero de verdad, hasta que no lo vives, no sabes entenderlo. Yo lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Con mis pacientes y en carne propia, ¿no? Entonces, pues eso, pensé que era uno de los servicios que yo creo que puede ir muy bien, puede funcionar y que es útil, ¿no? Que esté, porque sí que es verdad que te mandan a muchos psicólogos, son cosicólogos, no sé qué, pero al final, los propios pacientes, entre los pacientes se entienden y bueno, es como una terapia, ¿no? Un grupo de ayuda entre nosotros y yo creo que va a funcionar muy bien y... Yo también lo sé. ¿Qué sensaciones tuviste cuando escuchaste por primera vez cáncer de mama? Miedo. Sentí miedo. Lo primero que pensé fue mis padres, o sea, fue, ¿no? O sea, me hicieron ya la última prueba diagnóstica que yo tenía esperanzas de que ya te digo que saliera negativa, que es la coriobiopsia, ¿no? Que es la que viene a posterior de la biopsia. Primero está la biopsia, la corobiopsia es la que ya reafirma porque extrae tejidos del supuesto cáncer, ¿no? Entonces, cinco tejidos de diferentes zonas de él, entonces eso no falla, o sea, sí o sí. Y entonces salió positivo, ¿no? Y yo cuando lo leí, ¿no? Yo fui a la chica, ¿no? Fui a la enfermera y digo, mira, perdón, pero se han equivocado de diagnóstico. O sea, este diagnóstico no es mío. Lo siento, pero yo quiero el mío porque este no es. Y fue así, ¿no? Y la chica, amablemente, pues me abrazó, yo me acuerdo, ¿no? Y me dijo que sí, que era mío y que ahora, pues, tenía que empezar un largo camino y que, pues, que iría bien, pero que sí, que era mío. Y bueno, ahí yo recuerdo que yo no, o sea, mi obsesión era más que para mí, era, madre mía, ¿cómo se lo voy a decir a mis padres, no? Eso, eso, y yo trabajé hasta el último día, me acuerdo, porque pensé, bueno, y si después no puedo volver, no sé, ¿no? Y fue así, ¿no? No puedo volver a mi trabajo porque me ha quedado una minusvalía, una lesión en el brazo por el tema de los ganglios, ¿no? Y, bueno, para mí esto y el que te digan, mira, no puedes trabajar de esto, tienes tu minusvalía, tienes tu, ¿no? Estas cosas, estas y la extirpación que he comentado antes, son las que quizás más han marcado estos cinco años. Lo que yo peor he llevado, ¿no? Lo que más me ha... Yo supongo que será un día que lo tienes como marcada a fuego, ¿no? Ese día que te dan ese diagnóstico, es como que no se te va a olvidar, yo creo que la fecha, ¿no? Le intentas olvidar, ¿eh? Porque tampoco puedes vivir pensando así. Yo soy una persona muy positiva, que siempre, muy constante, que siempre pienso que con esfuerzo se puede, que todo cuesta, pero que si tú tienes actitud, tú tienes ganas, tú tiras para adelante y tú puedes, eso ya es mucho, y si aparte de eso, tu entorno social es positivo, a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel del colectivo que esté a tu lado es positivo, tú tienes mucho ganado allí. Sí que es verdad que, bueno, hay gente que tenga un grado más, grado menos, pero ya toda esta fuerza, toda esta energía es muy positiva. Entonces, yo no quise decir, claro, obviamente que no acuerdo, pero hago de maneras de que, bueno, pues de que sea como un día más, lo recuerdo y digo, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Y ahora digo, hace cinco años fue como el peor día de mi vida, pero, por ejemplo, ahora, el alto, ¿no? Va a ser como el mejor día de mi vida, ¿no? Claro. Me intentaba no animar, pero yo te digo que para mí es el mejor Navidad, ¿no? Porque, bueno, me gusta la Navidad. Entonces, esta será diferente por la pandemia, pero para mí será, y la quiero celebrar. La voy a celebrar como si fuera una súper Navidad. O sea, me da igual el COVID, me refiero en, a ver, las medidas serán las que hay, me refiero en estar contento, estar positivo, en estar de que, bueno, de que todo lo malo siempre hay algo bueno, se sacó algo bueno y también, pues mira, ¿no? Como estoy ahora y sí que hay cosas, ¿no? Que tengo que mejorar, que tengo que seguir haciendo porque tu vida cambia totalmente. Hay una Neus de antes y una de después y esto requiere un trabajo a nivel de, bueno, pues ahora te dan el alto, te van dando altas, ¿no? Ya me han dado, pues, altas, pues de medicaciones, tal y cual, ahora empezarán ya todo y hay medicaciones que ya he dejado como las psicológicas y esto. Solo estoy con terapia y, bueno, vas viendo ya que el túnel ya sale la luz ahí y, pero, pero, hay que seguir. O sea, siempre estará ahí, siempre estará ahí y, y hay, sobre todo esto, hay, hay que, hay que tratarlo y creo que es muy importante, importante hablar de los sentimientos, de las emociones, del, del duelo, del duelo que, que pasa, ¿no? Un enfermo de lo que sea, ¿no? Pero en este caso hablamos del cáncer de mama, pues, evidentemente, de todas las fases que hay, hay que hablarlo. Todos sabemos que es un proceso largo en el cual se juntan muchas emociones, sentimientos, pensamientos. Ahora, ya que, pues, que ha pasado el tiempo, ¿cuál fue para ti el peor momento de todo lo que has pasado? Ya te digo, han habido como varios, pero el peor, yo creo que cuando me di cuenta de que realmente había entrado en la fase de la depresión y yo no me daba cuenta. O sea, la gente me lo decía, pero yo no me daba cuenta. Yo decía, sí, yo puedo con todo, yo puedo con todo. Y realmente me costó más de dos años en darme cuenta. Porque hay varias fases del duelo y cada persona vive el duelo de una manera. Hay gente que lo vive más rápido, hay gente que lo vive más lento. Entonces, el momento ese de cuando ya llego a la... Primero viene la negación, después viene la negociación, ¿no? Como que sí, pero no. Y luego ya viene la ira, que la ira también la recuerdo como muy bestia, ¿no? Como en plan, ¿y por qué a mí? No sé qué. Eso de impotencia, ira, rabia. Y luego, claro, pasas esta y ¡pum! Y de golpe te viene la cuarta, que es la depresión. Y claro, yo soy muy anti tomar medicaciones si no hace falta. Aquí las medicaciones del cáncer son muy fuertes, conllevan muchos efectos secundarios que la gente no sabe. Y una vez metido dentro, entonces, madre mía, qué duro, ¿no? Los efectos secundarios que conlleva todo esto. Y claro, no quería poner más, no quería medicarme más. Pero bueno, tuve que hacerlo durante dos años y medio con antidepresivos. Porque bueno, pues al final vi que yo sí que tenía una depresión. Pero me costó mucho verlo. Esas son quizá las fases más duras que estas dos. Y bueno, la primera, ¿no? Y decirlo, no, esto no me puede pasar a mí, ¿no? Qué importante es el pedir ayuda cuando ves que no puedes gestionar tantas emociones juntas, ¿verdad? No, no. Lo que pasa que es lo que te... Es depende del paciente. Hay pacientes que lo ven más rápido, lo ven menos o ceden, ¿no? Dicen, vale, pues sí. Yo no, yo era. No, no, yo puedo, yo puedo, yo hago. Yo me tengo que reinventar, yo me tengo, ¿no? Era... Bueno, yo desde que causé la baja en el trabajo por la enfermedad, pues seguí formándome, seguí estudiando. Y el tiempo para mí no he parado de hacer cosas, ¿no? Estar activa y para... Porque bueno, sabía que eso me hacía bien. También es el carácter, supongo. Este obstáculo en tu vida te activó socialmente, como tú dices, hay una news antes y después, y decides que quieres ayudar a otras mujeres como tú. Sí. ¿Qué necesidades detestaste para empezar a desarrollar todas esas acciones que haces? Sí. ¿Qué echaste en falta cuando tú pasaste por todos esos procesos que nos hacían? Y tú dijiste, venga, pues entonces voy yo y lo monto. Pues, bueno, el Arraigate, ¿no? Que en catalán es Arrelat. O sea, ya tenía yo en mente, ¿no? O sea, cuando yo pasé por la quimio, no hice al final quimio. Primero me dijeron que tenía que hacer todo. Al final me salvé de la quimio. Digo que me salvé porque no la hice, pero hice otro tratamiento que es parecido, pero no te cae el pelo, ¿vale? Que todavía lo hago, que es un implante subcutáneo y, bueno, para todo a nivel hormonal te paraliza todo, ¿no? Te quita la menstruación y lleva unas consecuencias también bastante... Y es, bueno, cada paciente tiene su tratamiento, ¿no? Pero bueno, hice la radio, radioterapia. Entonces, allí y me tocó en el hospital, en Reus, ahora hay uno muy grande, pero antes había uno más pequeño y me tocó en el viejo, ¿no? Que dicen, está el nuevo y el viejo, me tocó con el viejo y íbamos muy pocos. Entonces, eso tenía sus ventajas, ¿no? De que éramos más una piña, más una familia y, pues, al ir cada día y tantas horas ahí, pues, te haces amistades. Y, bueno, pues, me hice amiga de la señora Carmen, que era una señora muy maja y tal. Y, nada, ella llevaba dos cánceres de mama y eso y nada. Y cuando yo terminé, ella terminaba dos días antes que yo en el tratamiento. Y ya esa semana, ay, qué bien, que ya acabamos, que ya no sé qué. Y digo, bueno, te vendré a ver a tu pueblo, tomamos un café y ya... Y, bueno, fue cuando me dijo que no... que eso no podía ser, ¿no? Que... porque su tiempo, pues, ya había terminado. Y me dijo que yo aprovechara el mío, ¿no? Y fue allí lo que me conmovió tanto eso, que al salir le dije a mi padre, papá, digo yo, si supero esto y estoy bien, que va a ser así, tengo que hacer algo para ayudar a la gente porque me apetece, ¿no? Y hace años, ¿no? Entonces, pues, ha salido el Arrelate Examina Patents, que es así como se llama. Y yo creo que Carmen, desde arriba, tiene que estar contenta de todo, ¿no? Ahí sale el proyecto y también, pues, necesidades que yo detecté. Perfecto. Pues, el servicio de respiro sale de que, bueno, cuando tú estás haciendo la radio, por ejemplo, yo el primer día, ah, no hace falta que me acompañes, ya voy con el coche y tal. Y te dicen, tienes que venir con alguien porque no podrás. Pero, bueno, yo como si tan así, yo al segundo día le tuve que decir a mi padre, llévame, por favor, que no puedo, ¿no? Entonces, claro, pasas mucho tiempo en casa. Pues, que estás mal, que tal, que no puedes. También tu físico cambia, pierdes mucho peso y a veces no te apetece ver a gente o que te vean mal, ¿no? Entonces, pues, bueno, la iniciativa esta es de que la gente que está así, pues, si le apetece hablar de lo que le pasa, de cómo se siente o lo que le convenga, ¿no? Pues, que lo pueda hacer entre gente que haya pasado por lo mismo. Sí que es verdad que cuando estás en el tratamiento tienes un servicio en el hospital de psicooncología, ¿vale? Es una figura que está dentro del equipo oncológico que funciona muy bien. Yo he ido, ¿eh? Yo fui y bien. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo con alguien que lo está viviendo o lo ha vivido. No, no, sí que te intentan entender, pero no te acaban de entender del todo. Entonces, pues, la necesidad viene de ahí un poco, ¿no? Decir, ostras, y ahora más con el COVID. Yo ahora pienso en la gente que está en tratamiento ahora, digo, madre mía, si yo ya lo pasé mal, esta gente, estas personas con el COVID en casa, cerrados, que tienen que salir, hacer el tratamiento, que son de riesgo, encima, que tienen doble miedo, porque ya tienes miedo, ¿no? Y porque vas allí el primer día vas con mucho miedo. No sabes qué te tienen que hacer, no sabes qué... Aquí te avisan, ¿no? Te hacen una simulación y te explican lo que te va a pasar. Y claro, vas allí, yo me acuerdo, con miedo real. Pero bueno, entonces sale un poco de aquí eso, ¿no? Lo del pelo, que ya te he comentado antes, que a mí no se me cayó, pero bueno, lo pasé mal igualmente. Entonces, viene un poco de ahí la iniciativa. Entonces, pues, bueno, colaboran de aquí, de mi pueblo, dos peluquerías. El taller y peluquería linda, de Hospitalet del Infant, que es mi pueblo, ¿no? Mi municipio. Y luego, pues, de Reus, también, Trasquilón, que son peluquerías que colaboran haciendo cortes de pelo una vez al mes. Y entonces ese pelo lo enviamos a Michones Solidarios, que es la que se conoce a nivel de toda España. También, sí. Vale. Entonces, hacemos esas colaboraciones. Aparte, también tenemos en San Juan de Dios, el Hospital de Niños de Barcelona. Colaboramos también en donaciones allí para la investigación del cáncer infantil. A través de las pulseras Candela, también, que son bastante famosas. Entonces, vendemos la pulsera y el donativo va directamente al hospital. Y, bueno, ahora estamos esperando que pase un poco el tema COVID para poner también un grupo de marcha nórdica en funcionamiento en el municipio. Porque, bueno, la marcha nórdica, en su momento, a mí me fue muy bien a nivel de que trabaja muchos aspectos del cuerpo. Pero lo que principalmente trabaja son los brazos. Entonces, eso es muy beneficioso para el sistema linfático, para que la circulación se vuelva a activar, para que intentar drenar todo eso un poco, que el brazo esté óptimamente mejor y después también todos los beneficios que comporta sociales, ¿no? De hacer un deporte, de poderlo hacer en grupo, de poder juntar con más gente, socializar, empatizar, quitar tabúes fuera. O sea, sobre todo, lo primero que quise hacer también es hablar de esto, ¿no? Yo os lo digo, ¿no? Soy neus y tengo cáncer de mama, ¿no? No pasa nada por decir tengo cáncer de mama. Sí que es verdad que cuando tú lo dices, al principio, la gente te mira con pena o a veces, ¿no? ¡Ay, qué pena! Sí, pero hay que decirlo, porque estamos aquí, porque nos pasa y sí, nos pasa a los jóvenes. No se ven, ¿eh? No se ven a veces los jóvenes, pero nos pasa. Yo compartí sesiones de radioterapia con gente más joven. Se puede, es muy duro. Yo no quiero quitar la importancia que tiene y la dureza de todo este proceso, pero también quiero dar un toque de positividad y de optimismo y que eso hace mucho en el tratamiento. La manera en que tú te lo tomes también ayuda mucho. Yo creo que también es muy importante el verbalizar, ¿no? La palabra cáncer. El normalizarla y no tenerla tanto como tabú y como miedo, porque nos limitan y nos bloquean. Yo creo que cuando empiezas ya a verbalizarlo, ya empiezas a ir superando tus propios límites, ¿no? Con la enfermedad. Sí, sí, es el decirlo, solo el decirlo. Y yo conozco mucha gente que es que no puede. No puede. Busca todos los sinónimos que quieras, pero no puede. Entonces, claro, digo, ostras, pero bueno, cada persona es un mundo, pero yo creo que sí, que cada vez se tiende más a decirlo y se tiende. Entonces, pues creo que es interesante, ¿no? Que también salga gente, ¿no? Hay mucha gente que tiene proyectos y tiene, ¿no? Como yo, hay mucha gente. Y me parece súper importante, súper positivo, que ojalá todo el mundo saliera y lo dijera así, ¿no? Que es muy importante. Entonces, nosotros nos basamos más que nada en tres objetivos importantes, ¿no? En el Arraigate. Es en detección precoz, ¿no? O sea, hacemos charlas, ¿vale? A nivel de institutos. Próximamente, cuando la pandemia permita, también fuera, fuera de institutos, o en entidades privadas, charlas que, bueno, ¿no? El qué es el cáncer de mama, cómo se detecta cáncer de mama, cómo hay que explorarse las mamas, porque eso es muy importante, a quién acudir y hacer prevención. Dentro de todo, pues, un poco la secundaria, ¿no? De prevención sanitaria, sabemos que hay tres maneras, la primaria, secundaria, terciaria. La terciaria ya es, una vez tienes cáncer, ¿qué puedes hacer? ¿No? Y un poco el qué, pues, bueno, un poco el servicio, este respiro que te he dicho. El tema marcha nórdica, el deporte es muy importante. La fisioterapia acuática también es muy importante. Y la secundaria, pues, bueno, un poco más las pruebas diagnósticas, ¿no? Que hay hasta que te lo dicen, ¿no? ¿Qué pruebas hay que hacer? ¿Qué exactamente cómo van una detrás de la otra? Y un poco las charlas van de esto y luego, pues, yo cuento mi experiencia. Importante, explico muy, muy, muy bien y a mi manera, cómo lo he vivido en las fases del duelo. Que esto, claro, a ti te dicen, tienes cáncer, te va a pasar todo esto, vas a hacer estas pruebas. Pero nadie te dice qué son las fases del duelo, cómo se llaman y cómo van pasando, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, hablar de sentimientos, hablar de emociones, hablar de cómo en ese momento estás para poder ayudar a los demás, yo creo. Entonces, en eso se basa el proyecto, básicamente. Bueno, como estáis escuchando, Neus no vive en Madrid, sino que vive en Tarragona, en Cataluña. Ahora mismo están con unas medidas de restricciones como muy estrictas, más estrictas que las que tenemos ahora mismo en Madrid. Y, bueno, yo sé que Neus hace una labor increíble en varios institutos de Tarragona, porque, bueno, tenemos amigos comunes ahí que son profesores de los institutos y casi, pues, me lo han trasladado. Y yo quiero, Neus, aprovechando este impas que hemos puesto en la entrevista, que nos cuentes qué es lo que te encuentras cuando entras en las aulas de secundaria. Porque, quiero decir, porque normalmente, o por lo menos aquí, bajo mi experiencia, muchas veces los tutores no les explican de qué va a ir la sesión y quién es la persona que viene. O sea, nos lo encontramos así. Tú entras en la aula y, de repente, te miran como un elemento extraño y te tienes que presentar quién eres y de qué va a ir la sesión. Y yo supongo que en este caso, en el caso del cáncer de mama, que es algo que los jóvenes de secundaria tienen como muy asociado a que son cosas que les puede pasar a lo mejor a su madre o a su abuela, pero que a jóvenes es algo como que no, que no va con ellos. No, la verdad que yo estoy muy contenta porque, claro, al principio no sabes, ¿no? Yo esto no lo había hecho nunca. Y no sabes cómo va, si les va a gustar, ¿no? No, no lo sabes. Y estoy muy contenta porque yo me siento muy a gusto, me siento bien y se quedan súper callados, súper atentos. ¿Por qué? Por lo que has dicho tú, porque les impacta. Mis charlas no son... No hay ninguna foto negativa, ni ninguna foto a nivel... No, que a veces gente se puede imaginar, ¿no? No, no hay fotos así que sean bruscas ni nada. Lo que pasa es que les impacta lo que yo cuento. Y como lo hablo abiertamente, sin tabú, sin nada, dejo siempre después los cinco minutitos de ruido de preguntas al final. A veces sí que han hecho alguna pregunta abiertamente o a veces me ha pasado que yo ya he acabado y estoy allí con los profesores y me viene gente y me mamenta preguntarme, ¿no? Hay charlas que son menos, a veces son ciclos formativos, son grupos pequeños, a veces bachillerato, que juntan más grupos, a veces hay las jornadas sanitarias del Instituto Baiscam de Reus, ¿no? Que son... Allí conoces, ¿no? A Dani. Ahí conozco a Dani. Dani, te mandamos un saludo. Eso. Siempre... Él siempre está al lado del proyecto y está pendiente. Y claro, allí pues las jornadas sanitarias sí que fue mucha gente. Yo no me acuerdo, pero tenía arriba y abajo gente y yo allí en medio fue... Ese día fue como... Y tuve que hacer por la mañana o por la tarde. Pero también logras... Que tanta gente esté en silencio y te esté escuchando, pues impacta, ¿no? Impacta porque... Ya te digo, yo... Igual que hoy. Yo contesto, o sea, no me... No me gusta prepararme nada porque creo que la naturalidad es lo mejor. Y ya está. Y es así, sale como sale. Estaba yo pensando que cuando nosotros también... Cuando nos metemos en el aula, que a veces tienes... Pues a lo mejor te juntan tres clases y tienes a 70 chavales. Sí, cuando acabas esas sesiones, siempre que sales te empiezas a pensar. Yo no sé, después de todo el rollo que les he contado, si se habrán quedado con algo, si sabrán... Si me habrán escuchado bien, tal. Pero luego sí que es verdad que luego te van parando en el pasillo o van, en este caso, a tu oficina y te preguntan. Entonces, aunque sean tres personas, esa es como una gran... Como que todo merece la pena, ¿no? La máxima satisfacción, ¿no? Sí, exactamente. Y más ahí porque a veces piensas... Es diferente una charla que tú hagas en un grupo de mujeres y tal. Ya sabes que esa gente va a venir a escucharte y va a venir a tu charla porque la ha visto en algún lado y le interesa. Eso es muy diferente a que tú hagas una charla en un instituto que igual vas a decir vaya tostón lo que nos van a contar, ¿no? Pero luego cuando ven que... naturalidad porque al final es así. Es natural y son muy amenas también. Puedo hacer muy amenas, muy naturales. Cada vez... También es verdad que cuantas más haces, más vas viendo esto funciona más, esto menos, pues lo pongo, lo quito o lo cambio un poco, ¿no? Entonces, bueno, también quiero decir que las charlas... Yo hago la parte esta y la parte más emocional, más fases del duelo y etcétera. Pero la primera parte la hace el señor Giuseppe Costa que es un profesor del instituto jubilado y que han decidido colaborar conmigo presentando él el proyecto y explicándolo, bueno, un poco más la definición de cáncer de mama y la autoexploración. Vale, entonces lo llevamos un poco los dos este tema y también lo tengo que nombrar porque no voy sola. Claro que sí. Siempre es importante el agradecer y el nombrar a aquellas personas que están en los centros educativos que nos facilitan nuestra labor, ¿no? Como profesionales en intervención social y educativa. Estamos aquí, que estamos aquí para ayudar a quien sea, a quien le haga falta. ¿Qué les dirías a aquellas jóvenes que ahora mismo nos están escuchando y que están pasando a lo mejor por aquellas fases que tú has pasado? Bueno, primero les diría que no se cierren en ellas mismas. Que yo lo hice y lo hice mal, ¿no? Pero yo pensaba que lo hacía bien. Que no se cierren, que se dejen ayudar. Sobre todo eso, ¿no? Que al principio, en los momentos más duros, que se abran, intenten abrirse todo lo que puedan, que se dejen ayudar por sobre todo la familia, amigos, y que no sean las valientes, que decirles que todo pasa cuando estás al principio no te das cuenta. Es que no va a pasar, que es mucho tiempo, que es una penitencia, que son cinco años, son muchos años. y da igual porque después de los cinco años no tienes tu alta médica. Tu vida ha cambiado totalmente. Esto sí, ha cambiado. Pero que sean positivas. Y sí que es verdad que la vida les ha cambiado. Sí que es verdad. Pero que siempre están a tiempo a luchar, a seguir para adelante, a reinventarse, a decir, ostras, yo quería hacer esto. Pues que igual ahora tienen un tiempo en su vida para poder estudiar algo que les gustaba, para poder cambiar de estudios que igual no tenían tiempo. ¿Qué piensen? O sea, ¿qué piensen realmente? ¿Qué quieren hacer después de después del cáncer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Dónde quieren llegar? Y y y eso les va a hacer vivir lo mejor. Hacerlo más descafeinado, como yo diría. Como joven que eres, ¿cómo has pasado todo el confinamiento y cómo estás viviendo todos estos escenarios tan cambiantes que un día nos dicen una cosa, a los tres días cambia todo y nos vuelven a decir otras cosas, ¿cómo lo estás viviendo? Hombre, al principio fue como como una película, o sea, que ahora todavía ahora dices esto, no sé, te hace pensar en qué bien vivíamos antes, ¿no? Y no y no apreciábamos todo eso y y ahora mira cómo estamos. Hombre, se ha vivido desde aquí bastante bastante complicado, la verdad. Cuando esto pasaba a los otros, ¿no? Bueno, pero ya cuando ya empezó que si un familiar de este no sé qué lo tiene o lo tiene el vecino dices esto está aquí esto entonces mucho miedo al principio porque no sabías bien qué era esto, ¿no? Que realmente qué era, qué pasaría y bueno, ahora ya se lleva como un poco mejor, ¿no? Ahora ya es bueno, venga, que de esto ya esto va como pasando pero yo creo que que el COVID bueno, pues va 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 a haber cambios importantes y que hay hay temas que igual ya se quedarán aquí, ¿no? Con el tema de la mascarilla todo esto igual nos toca estar hace bastante tiempo pienso yo, ¿eh? Y que bueno, hay que ser positivos que optimistas pensar que sí que es verdad que mucha gente pues lamentablemente ha fallecido y no y y no gente de riesgo, ¿no? Que des ostras pero también pues que cada vez pues hay como más esperanza, ¿no? En el tema y hay que fiar y confiar en en la sanidad porque es un bien preciado que tenemos y y que bueno yo confío totalmente en los sanitarios que están ahí dándole todo también agradecerles, ¿no? A a a los compañeros sanitarios que están ahí que están ahí en el en el pie en el pie de mira y y constantemente, ¿no? Desde los técnicos de ambulancias donde yo muchos años he trabajado y conozco el trabajo de estar ahí esta gente de con el con la pandemia lo ha pasado muy mal y yo los admiro los apoyo mucho y ya también los del CAP y centros residenciales centros de día donde también he trabajado y me siento admiración y y todo pues todo mi cariño para para todo este colectivo sanitario que lo está dando todo y y lo va a seguir dando, ¿no? Y que no que a veces al principio sí, ¿no? Pero a veces se ve ya más un perfil que el otro pero hay gente allí que que lo da todo, ¿eh? Realmente y que les gusta su trabajo mucho por eso lo hacen y están ahí y hay que hay que hay que agradecer eso yo pienso personalmente todo este trabajo Pues sí hay que agradecer al personal sanitario ¿no? Es el que nos va salvando las vidas Para terminar tu entrevista Neus Sí Por un lado ¿qué es lo que más ganas tienes de hacer cuando llegue la tan ansiada normalidad normalidad y no lo que tenemos ahora? ¿Qué tempo? Pues mira viajar yo con mi pareja siempre están a ella le gusta le encanta viajar y siempre estamos planeando y cada mes vamos echando en una en una hucha dinerito para cuando nos dejen poder viajar no sé dónde pero pero viajar coger un avión sí coger un avión y y volar y bueno pues ya como última pregunta ¿dónde te pueden seguir los y las jóvenes que nos están escuchando? Pues en Instagram Facebook es ahí está es Arrela y examina Tatems sé que es un poco largo pero bueno así es como se llama el proyecto ¿no? y es no pierdas tu tiempo examínate pronto y y y disfruta de la vida porque hay que vivir el momento y disfrutarlo entonces es como un poco un resumen ¿no? el nombre del proyecto viene de ahí de que de que hay que echar raíces y hay que aferrarse a la vida que la vida es bonita aunque a veces hayan obstáculos que lo impidan pero son cosas transitorias y hay que ser positivo ¿no? y que bueno pues eso en supongo pues hasta aquí nuestra entrevista de Neus quedaros por favor con con esa frase de que hay que ser optimistas positivos no hay que dejaros vencer hay que ser valientes ¿vale? a veces la vida se pone difícil y complicada pero bueno nos tenemos que tomar las cosas como si fueran aprendizajes que nos hacen mejorar y superarnos como personas pues hasta aquí nuestra entrevista con Neus le agradecemos enormemente otra vez desde el Departamento de Juventud que nos haya regalado un tiempito para nosotros y nada muchas gracias Neus bueno yo solo un minuto ya para acabar me gustaría decir que estoy encantada de haber podido estar aquí con vosotros como ya te he dicho antes Madrid siempre para mí ha sido como una segunda casa donde me encanta venir vengo siempre que puedo donde se come súper bien la gente es muy maja y los jóvenes también son muy majos y siempre siempre es un lugar donde me siento muy acogida entonces me hacía mucha ilusión que que se hiciera desde aquí también y para mí ha sido un honor enorme estar aquí pues nada muchas gracias Neus a ti y hasta luego muchas gracias un beso estamos en contacto